Hola, les habla Lorena Moramore de Mujer Latina Today. Hoy con nosotros tenemos la doctora Odaime Quesada. La doctora Quesada es la directora médico del Centro de Salud Vascular Femenino del Christ Hospital aquí en Cincinnati, del Women's Heart Center, del Centro del Corazón de la Mujer. Ella también es el Ginger Warner Endowed Chair en the Women's Cardiovascular Health y es profesora asistente de la Universidad de Cincinnati. Bienvenida, doctora Quesada. Mil, mil gracias, Lorena. Estoy tan, tan, tan agradecida y tan contenta de esta campaña que estamos empezando juntas para incentivar entre las latinas el cuidado de su corazón. Estamos muy, muy, muy felices que esta campaña está contigo, con el Ohio Latino Commissioner, con el American Heart Association, el Hispanic Chamber of Commerce, la doctora María Espinora del Instituto Health Equity and Innovation y la doctora Mariana Canenero y yo, la doctora Quesada, del Centro de Mujeres del Christ Hospital, aquí todos juntos para hablar de la importancia del cuidado del corazón de la mujer latina. Doctora Quesada, usted es directora médico del Centro Cardíaco para Mujeres. Hábleme un poco acerca de ese centro que usted tiene aquí en el Christ Hospital. Sí, yo tengo la fortuna, Lorena, y gracias por la invitación, de ser la directora médica de este centro de mujeres. Yo, yo me entrené en Yale University, ahí fue donde me dieron mi doctorado, y después entrené en University of Florida, San Francisco, y en Cedar Sinai, en Los Ángeles, donde me convertí en cardióloga y también en especialista en lo que es la enfermedad cardiovascular de la mujer. Y también tengo, tengo mucho entrenamiento en lo que es la investigación clínica, los estudios cardiovasculares de las mujeres para poder avanzar lo que sabemos de las enfermedades cardiovasculares de la mujer. Entonces, fui, fui reclutada para, para el Christ Hospital, para crear el primero, el primer centro cardiovascular de la mujer aquí en Cincinnati. Y básicamente la razón por la cual esto es tan importante es porque sabemos que la enfermedad cardiovascular es, es muy importante y también es, es diferente a la, a la, a la enfermedad cardiovascular de, de los hombres. Y vamos a hablar mucho más sobre eso. Pero era importante crear un centro que era específicamente dedicado al cuidado de la mujer, hacer, hacer investigaciones clínicas para avanzar lo que sabemos de la enfermedad cardiovascular de la mujer, que hagamos eventos comunitarios específicamente para la mujer, y también que eduquemos lo que estamos haciendo aquí juntas, poder educar a nuestra comunidad sobre la enfermedad cardiovascular de la mujer. Ese es el propósito de nuestro centro. Tenemos mucha suerte, mi compañera es la, es la doctora Mariana Cananero, y ella es, ella es latina, y tenemos mucha suerte que este centro cardiovascular, el primero en Cincinnati tiene dos latinas como cardiólogas. Yo creo que eso es algo que es, que es de, muy bueno para nosotros, para el centro. Pero, así que creo que es importante que nuestra comunidad latina, que sepa que estamos aquí, porque si tiene, si tiene riesgos de enfermedad cardiovascular, o si tiene síntomas, o si tiene, o es importante que sepa que, que si necesita un cardiólogo, tenemos, tenemos a dos cardiólogas en el centro de mujeres de Christ Hospital. ¿Cuál es su investigación? ¿De qué se trata? Porque me está hablando de investigación. Me gusta mucho la oportunidad de poder hablar un poco de lo que es la investigación clínica y de qué estamos hablando. Estamos hablando que, desgraciadamente, no sabemos tanto de lo que es las enfermedades cardiovasculares de la mujer como sabemos sobre el hombre. ¿Y por qué es eso? Porque la mayoría de las personas que se apuntan para ser parte de un estudio clínico son los hombres. Y entonces, por eso es tan importante estudiar lo que es las enfermedades cardiovasculares en la mujer. No fue, como el 1980 fue que empezamos a darnos cuenta de la importancia de estudiar la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y fue que nos dimos cuenta que hay muchas diferencias, diferentes en los factores de riesgo, diferentes en, diferencias en cómo se presenta la mujer con un ataque al corazón, o un ataque cerebral, diferencias en las enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad de microvascular, o ataques del corazón sin obstrucción de la arteria cardíaca. Así que nosotros lo que hacemos es que hacemos estudios donde le pedimos a las mujeres que si tienen enfermedades, particularmente muchos de los estudios que estamos haciendo ahora, es tratando de entender los factores de riesgo de la mujer, como los factores de riesgo asociados con el embarazo. Yo tengo un estudio que está enfocado sobre la preeclampsia y cómo es que la preeclampsia causa que las mujeres tengan más riesgo cardiovasculares. Entonces, y esto es un estudio que es fundado por el NIH, el National Institute of Health, que es muy importante que han fundado este estudio porque ven la importancia de entender los riesgos de la mujer. Tenemos muchos estudios para pacientes con enfermedad, la enfermedad coronaria microvascular. Básicamente, eso son mujeres que tienen signos y síntomas de enfermedad cardiovascular, como dolor en el pecho, dolor en el brazo, falta de aire, presión en el pecho, y no tienen obstrucción de las arterias grandes. Así que pensamos que muchos de estos pacientes tienen enfermedad microvascular que causa sus síntomas. Y tenemos muchos estudios muy interesantes, importantes, que son enfocados en mujeres con esta enfermedad. ¿Y qué pasa con las mujeres que tienen menopausia? ¿También tienen estudios sobre eso? En estos momentos no tenemos un estudio enfocado en eso, pero sí tenemos un estudio donde vemos a todos los pacientes que son parte de nuestro centro y tratamos de entender cómo es que los factores de riesgo afectan a nuestro paciente en nuestro centro de mujeres. Así que sí, básicamente tenemos la oportunidad de aprender de todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena.